Eres una droga de mi cuerpo Y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre Una gran necesidad Que no puedo calmar Aunque seas prohibida En sociedad Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome a escondidos Porque no puedo evitar lo que de ti miedo me da Cuando yo te llego a amar Una sobredosis no me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio Entre mis sombras tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mar Eres veneno Amante, pasión del fuego Que consume mi interior Mis venas ya Las tengo que inyectar De ti Yo necesito amar Muy bien Esta canción está en el tono de la Ok Como ya es costumbre Empezaré enseñando lo que viene siendo el requinto de esta canción Seguido por los acordes Y un pequeño repaso de lo que es la letra Ok, entonces Comencemos Muy bien En esta ocasión el requinto Solamente lo vamos a dividir en dos partes Ok, la primera parte vendría siendo esto Ok, así de cortito Así de sencillito Este arreglo se hace En el tono de mi Ok Vamos a empezar aquí En la quinta cuerda Traste número 7 Dando cuatro golpes Hacia abajo Ok, sencillito Luego bajamos a la cuarta cuerda Traste 6 Dando cuatro golpes de igual forma Traste 9 Tres golpes Regresamos Traste 6 Un golpe Y bajamos A la tercera cuerda Traste 9 Dos golpes Así de sencillo Ok, empezamos Quinta cuerda Nuevamente Traste 7 Cuatro golpes Bajamos 6 Cuatro golpes más Traste 9 Tres golpes Regresamos Traste 6 Un golpe Y bajamos Traste 9 Dos golpes Ahora sin hablar Escuchen Sencillito Ok Esto va a estar haciendo La primera parte De ahí va a aparecer La siguiente tonatura Ok Si se dan cuenta Está puesto por dos Todo Eso que están viendo Se va a repetir dos veces Pero el primer recuadro Dice por dos Así que vamos a empezar con eso Y dice Ok Si se dan cuenta Se repitió dos veces El patrón de la tablatura Y como dice ahí Vamos a empezar Con las dos cuerdas al aire En primera y segunda Un hammer on En la segunda cuerda Traste 2 Ok Va a ser así Ambas al aire Y presionamos Como si fuera un golpe Como martillo También se le llama Segunda cuerda Traste 2 Ok Luego subimos A la tercera cuerda Traste 2 Sería así Una vez más Bajamos a esta nota abierta Solamente presionando La segunda cuerda Traste 2 Pero pegándole Tanto a la primera Como a la segunda cuerda Cuatro golpes Ok Va de nuevo Arriba Abajo Arriba Abajo Luego dos veces Ambas cuerdas al aire Y tercera cuerda Traste 2 Entonces hacemos esto Si se dan cuenta Lento Y dice por dos O sea que vamos a repetir Dos veces eso Una vez más Sencillito ¿verdad? Luego pasamos nuevamente Al acorde de mi Y hacemos esto Si se dan cuenta Dice por dos Otra vez Y lo que es Vendría en la tablatura Vendría siendo esto Va a ser como Del inicio de la canción Lo que les enseñé En la primera parte Paso nuevamente aquí En la quinta cuerda Traste número siete Dos veces Bajamos Traste seis Dos veces Traste nueve Una vez Traste seis Una vez Y bajamos Y bajamos A la tercera cuerda Traste número nueve Dando dos golpes Solamente Ok Va a ser dos aquí Dos aquí Uno aquí Uno aquí Y dos aquí Ahora sin hablar Ok Ya se va a repetir dos veces Ahora juntemos Los dos cuadritos Sería así Sencillito ¿Verdad? Y como ya es costumbre Se va a casi repetir El último recuadro Sería así Se da cuenta Chequense Como es esto Va a ser En la cuarta cuerda Traste número nueve Bajamos Traste seis Subimos nueve Siete Y dos veces Y otra vez nueve Ok Va de nuevo Cuarta cuerda Traste número nueve Bajamos seis Subimos nueve Siete Y nueve Esas cuatro notitas Las vamos a repetir dos veces Con otro dedo Luego En la tercera cuerda Sería traste nueve Y ocho Ok Ahora Si se dan cuenta Arriba les puse un por dos A toda la tablatura O sea que la tablatura Se va a repetir dos veces Sería así Y se repite exactamente igual Eres Ok Y aquí empezamos A lo que son Los acordes Pero con eso Los voy a enseñar En la guitarra De seis cuerdas Ok Vamos allá pues Muy bien Aquí está la guitarra Ya nota Pueden tocar Lo que les enseñe En el re quinto Con la guitarra De seis cuerdas Y lo que les voy a enseñar Con esta guitarra Lo pueden tocar Con la de doce Pero quise cambiar De guitarra Para que vean Que se puede hacer En ambas Y porque se me hace Más correcto Enseñar acordes Con esta guitarra Ok Esta canción Va a llevar Alrededor de cinco acordes O seis Creo Ahorita vamos a ver Ok Va a llevar Su primera Que viene siendo Un la Va a llevar Un mi séptimo O mi siete Va a llevar Un re Va a llevar Un do sostenido menor Va a llevar Un fa sostenido menor Y por último Un si menor Ok Son seis acordes El ritmo de la canción Va a ser Un picadito Tipo cumbia Que consiste en Bajo primario Abajo Bajo secundario Abajo Y ya Se repite otra vez El ritmo Bajo primario Abajo Bajo secundario Abajo A velocidad normal Se escucharía Algo así Muy bien Peguemos una Pequeña repasada Lo que viene siendo La canción Y dice Eres una droga De mi cuerpo Y dejarte Ya no puedo Porque eres De mi sangre Una gran necesidad Que no puedo Calmar Aunque seas Prohibida En sociedad Esta canción Esta canción Esta canción está Super fácil Porque lleva Un mismo patrón Esa secuencia De cuerda Que acaban de ver La va a llevar En los dos primeros versos Sería Fa Perdón La Y dice Eres una droga De mi cuerpo De la pasamos A Fa Sostenido menor Pero ojo Para aquellos que van empezando Y quieren aprender Esta canción Se lo pueden aprender De esta forma Esta canción Un patrón solamente Va a ser Bajo primario Golpe Bajo secundario Golpe Y repetimos Bajo primario Golpe Bajo secundario Golpe O sea que vamos a repetir El ritmo dos veces ¿Ok? Uno Dos Dos veces Y cambiamos de acorde Escuchen Mire Eres una droga De mi Aquí cambiamos ya Porque hicimos el ritmo Dos veces Cuerpo Y dejarte Ya me acuerdo Porque eres De mi sangre Una gran necesidad Que no puedo Calmar Y se dan cuenta Que son dos veces Chequense Va de nuevo Eres una droga O sostenido menor De mi cuerpo Y dejarte Re Ya no puedo Porque eres De mi séptima Una gran necesidad Aquí vamos para do Sostenido menor Ni da Que no puedo Calmar Fa Sostenido menor Aquí viene lo único Distinto Aunque seas prohibida En sociedad Solamente aquí Donde cruzamos a re Y si menor Es el ritmo Solamente una vez Y aquí Dos veces Cambio 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 Y se repite otra vez Puedes Acabar Hasta mi vida Y ahí sucesivamente Ese verso Y después Eres mi droga Eres mi vis Y entre sombras Tantas cosas Me provocas Cuando hacemos El amor Y es exactamente igual Eres feliz Eres humano ¿Cuántas veces? Eres B Pero ahora En lugar de pasar a fo Sostenido menor Pasamos a do Sostenido menor Eres veneno Amante Cambio Pasión de fuego Y aquí es lo mismo Cuando pasamos a re Una vez el ritmo Y cambiamos a si menor Interior Ahí cambia el patrón De los acordes Pasamos a fo Sostenido menor Y después a si menor Mis venas Ya Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más Pues así es prácticamente Toda la canción Ya que se vuelve a repetir Del segundo verso Y el coro Ok Pues hasta aquí El video de E-Plex Espero les haya servido Espero les haya gustado Y pues bueno Ya saben lo demás Ya saben que mi nombre es Raúl Jiménez Y A darle más Es el requinto E-Plex Ahí estamos entonces